A lo largo de la vida de nuestras mascotas, y sobre todo si tenemos un perro, es prácticamente imposible que en un momento u otro no necesitamos aplicar sobre ella alguna cura. Bien porque se haya hecho alguna herida, bien porque se le haya practicado alguna cirugía y tenga alguna incisión, bien porque haya sufrido alguna mordedura, en fin, mil situaciones, cortes y demás, que dan lugar a heridas que con ayuda de una cura cicatrizarán de una manera más rápida y mejor. Esta perrita que tenemos aquí se llama Bubu, es un bulldog francés, una raza ideal como mascota de compañía y que goza de una popularidad creciente entre nosotros. Fijaros qué apetito más voraz tiene. Cualquiera diría que a esta perrita la operamos hace escasas 24 horas, de una enfermedad que realmente resultaba muy preocupante para sus dueños y tenía cierta gravedad. Esta perrita, a los nueve meses y medio, tuvo, como la mayoría de las perras, su primer alta. Lo que pasa que en este celo, el flujo, en vez de ser un flujo, vamos a decir, normal, que suele ser bastante escaso en el primer celo, era un flujo muy abundante. Y encima no paraba nunca. Llevaba la perra más de un mes manchando todos los días una cantidad realmente exagerada de sangre y al final hemos tenido que recurrir a la operación del vaciado para solucionar el problema. El vaciado, además, es una operación que ya os hemos recomendado en programas anteriores porque es el método ideal para que nuestras mascotas no tengan embarazos indeseados y además porque, hecho a una edad temprana, previene la aparición de tumores de mama durante la vejez. Bueno, pues sea por el motivo que sea, y en este caso porque le hemos practicado una intervención, es posible que el veterinario nos recomiende realizar una cura para tener todavía nuestra mascota mejor cuidada. Realizar una cura es muy sencillo en nuestras mascotas domésticas. Para ello, pues necesitaremos tener gasas, gasas limpias, una solución desinfectante que yo normalmente suelo recomendar tenerla en un pulverizador. Se puede esta solución aplicar directamente a la gasa o a la herida, como ahora vamos a ver, y una pomada antibiótica como elemento opcional. En este caso, la herida, como podéis comprobar, es una herida longitudinal situada en el vientre y el objetivo de las curas es mantener la herida siempre limpia. En esta perra, la posición de tumbado no es una posición que la perra adopte con naturalidad. Lo voy a intentar y comprobaréis que la perra, bueno, aunque se queda, necesitaría ayuda. Es muy interesante contar con alguien que nos ayude para realizar una cura al animal, ya que mientras una persona sujeta y mantiene a la perra en la posición, la otra podrá aplicar tranquilamente el antiséptico. Lo que se trata es de evitar que las porquerías, que las suciedades, que por ejemplo, pues en los paseos, porque estos perros ya desde el primer día pueden realizar una vida prácticamente normal. Y por ejemplo, en días lluviosos, como lo es hoy aquí, pues podría, pues en la hierba, pues mancharse un poquito la barriguita. Entonces es importante, al entrar en casa, realizarle una cura con la cual quitaremos las porquerías que haya cogido. Muy interesante también aplicar una pomada antibiótica. Y el tema del lamido, el tema del lamido es una forma natural que tienen los perros de hacerse las curas y por lo general es muy beneficioso. Solo deberemos de evitar el lamido cuando veamos que nuestra perrita lo hace con una intensidad exagerada o que se muerde con rabia como intentando quitarse los puntos. Pero eso realmente no suele ocurrir. Y en esta perrita realmente no ocurre y por lo tanto no vamos a utilizar ningún carcán, ningún sistema que evite ese lamido y esa especie de autocura que ella también se va a hacer y que le va a ayudar a cicatrizar mejor. Pues realizando una cura tan sencilla como habéis visto, conseguiremos que no solo las incisiones quirúrgicas como la de este caso, sino también pues las heridas que a veces se suelen hacer, pues puren mucho mejor. Se me ha olvidado deciros y no quiero acabar sin hacerlo, que es muy importante que el pelo, si está en una zona de pelo, lo tengamos bien rasurado para facilitar la curación, ya que el pelo vehicula un montón de microorganismos y cuando se meten las heridas pues es capaz de infectarlas y retrasar su correcta cicatrización. Ya veis amigos, una perrita bulldog francés, una mascota ideal a la cual ha habido que hacerle una intervención por un problema de salud, pero que como es una mascota que no iba a ser una hembra reproductora, no la va a repercutir en absoluto y encima nosotros, haciéndole las curas en su tripita, la vamos a ayudar a curarse en un plis plas.